Vaya juntando la leña que no nos vaya a faltar También vayan al corral y maten un animal Porque la fiesta es pa' todos, yo se las voy a invitar Traigan leña suficiente que no nos vaya a faltar Porque esta noche en el rancho yo me la quiero pasar Alrededor de una hoguera todos vamos a tomar Bailaremos, tomaremos, nadie se vaya a rajar Al fin la vida es muy corta, cualquier momento se va Y échele leña a la lumbre que no se vaya a apagar Ay que bonito es mi rancho y de su gente ni hablar Si ya se acabó la carne, vayan por otro animal Y no olviden la cerveza que no me quiero secar Bailaremos, tomaremos, nadie se vaya a rajar Al fin la vida es muy corta, cualquier momento se va Y échele leña a la lumbre que no se vaya a apagar